Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no estás suscrito, no dudes en hacerlo ya mismo dándole clic al botón rojo de la parte de abajo. Sin más, comencemos. En los últimos partidos correspondientes a los octavos de final de la Champions League, Barcelona goleó 5-1 a León con dos goles y dos asistencias de Messi y Liverpool vacunó al Bayern de visita. Le ganó 3-1 en el Allianz Arena con una no muy buena actuación de James Rodríguez. Ya quedaron entonces los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. Cuatro equipos de Inglaterra, Manchester City, Manchester United, Tottenham y Liverpool, un equipo español, Barcelona, un equipo holandés, el Ajax y un equipo portugués, Porto. El sorteo de cuartos y semifinales se llevará a cabo el día viernes a las 6 de la mañana. Por otro lado, Santiago Varia sufrió una lesión muscular grado 2 en un muslo y se perderá los partidos amistosos de la selección Colombia ante Japón y Corea del Sur. Su reemplazo será Luis Manuel Orejuela, quien actualmente juega en Cruzeiro de Brasil. Finalmente, la Comeola aceptó la propuesta conjunta entre Argentina y Colombia para realizar la Copa América 2020. Un poco extraño, ¿no? Pues el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, explicó que esta Copa América tendría dos grupos, uno norte y uno sur, cada uno con seis equipos, cinco del continente y uno invitado. En el grupo norte, el de Colombia estaría en Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, además del país invitado. Como si fuera poco, propuso a Cali, Medellín y Barranquilla como sedes de los partidos a disputarse. Sin embargo, y pese a que muchas federaciones afiliadas a la Conmebol están de acuerdo, aún no se tiene un formato concreto para los partidos. ¿Crees que esta idea de realizar una Copa América entre Colombia y Argentina sea buena? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primero.